Escúchame, si vais a tirar que sea directo ¿Algunos os pensáis inmortales o qué? Aquí todos sangramos igual, ¿eh? Si respetas, yo respeto Si no respetas, pues me cago en tu puta madre Que tienes ocho intentos de homicidio Joder, si que eres malo, no, boy Eres un poco manco con la pistola Solo los niños que son pequeños pueden creer tu peli Si sigues tirando, mando los 22 a romper tu peli Capullo, tú vives de tu abuela, yo vivo de la deli Tus coros de mierda son cuatro junkies que siempre huelen peri Si has cometido ocho homicidios, pero en el grande fausto Quieres ser un vlog, pero no te aceptan Pobre, llora en su cuarto No eres black marfil, tú eres black reptil Ahora te llamamos lagarto Como Nacho Vidal con Apolonia el culo Yo te lo parto Te retiro del drill, te retiro del rap Ahora tú me bailas zumba A tu novia cabrón, me fallo en un hotel Vaya culo como retumba Cero compasión, cago en tus muertos y me cago en su puta tumba Tu abuela escuchando bandidos, remix seguro va de rumba Enemigos de mojas, de vilo, grabo y me piden perdón Ya van tres que hemos encontrado, el grandullo, le di en el mentón Black reptil, te voy a grabar, toma un poquito de promoción Eres satánico cabrón, te voy a enseñar la oración Voy con Dios, tú eres satán, maldito bastardo, eres shaitán Te pillamos y sacrifico en una montaña como hizo Abraham Tú no puedes pisar Barcelona o te arraso como un huracán Tú no puedes pisar ni tu barrio, tú temblate como si es su frango ¿Por qué no le dices a toda la gente que corriste en tu barrio? Te tuvo que defender una amiga que sí que tuvo barrio Te pones cuatro tatuajes y piensas que eres el más sicario Habla de machete y de pítola, todo es imaginario Ya me he enterado que ahora tú eres la perra de la nueve En los conciertos no te dan dinero, solo te dan nieve Dice que sale la noticia, dice que sale la tele Nosotros si hemos salido, no mentimos, eso a ti te duele Tu querida novia la Andrea se la ha follado, tú el equipo contrario Follaba con tu enemigo y tú comprándole vestuario Este nota que tiene problema mental, también problema bancario En YouTube tú eres un driller y en la calle tú eres comisario Marfil, Marfil, anda metete ribotril Si te pillo en Barcelona te lo juro you get killed Secuestramos a tu hermano y te mandamos un souvenir Tú no eres un negra tal vez que eres un reptil Mi arma no es falsa, si me cago en tu madre ¿qué pasa? Te llamas Brak, Marfil, pero en verdad eres Brak, menaza No sabías que eras mi clon porque eres una copia falsa Me da igual si vistes mal, si pisas mi serie y se te descalza Este tonto hablando tanto y te lo juro que acaban llanto No quieras que me cago en tu muerto, entonces ¿por qué hablas de santos? Yo sé que tú nos escuchas por todos los lados, por todos los cantos Tu novia en la pastillera te dejo por feo y por espalto Eres un gangsta de pacotillas, dos balazos pa' tu rodilla Yo sí soy real negrata y entiendo que eso te quilla Se cree Kimbo, pero si le pillo corre como David Villa Me follo a tu puta y a toda tu pandilla Tu envidia, no es sana, se me doblaste por la fama Quiere coro con los negratas pero no existe ninguna forma Machetazo en la cabeza y hasta la gorra se te deforma Si no te parto el cuello pues Maru te manda pa'l coma El negro saca bandana y se piensa que él es un blue Si te caigo para Pamplona como pitufo te dejo blue Te pegaron hasta tu barrio, no hay respeto ni de tu hood Tú hablas de la piñata y con tu caco jugamos al fút Yo sí soy tu padre, cuando me ves tú cambias de ruta Tu madre se asusta cuando le digo nierita chupa Tu madre se asusta hijo de puta Si quieres meter con la 22 En un veremos por Barcelona Solo atrévete ¿Cómo agarré tu cabeza, amigo? ¿Cómo agarré tu cabeza, amigo?